el vídeo debe ser en formato occidental el vídeo debe ser en formato oriental oriental hola army bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal y en el vídeo de hoy os traigo otro concurso otra participación que podéis hacer pero esta vez para los mma y los music awards 2020 están haciendo una participación un evento donde se pueden mostrar vídeos durante the army durante la presentación de bts en esos premios van a ser online no van a ser presenciales pero ellos harán una presentación digamos una actuación donde aparecerá los vídeos de las army que envíen cómo participar bien tenéis hasta el 17 de noviembre 23 59 hora coreana para participar consiste en un vídeo de entre 10 segundos un minuto no puede ser más de un minuto ni menos de 10 segundos donde podéis decir una frase de ánimo una frase para bts tipo muchas gracias por todo espero que estéis bien estamos aquí esperando ánimo cosas así para bts el vídeo debe ser en formato horizontal es decir de así vertical es el móvil pues horizontal vale debe tener un archivo mp4 o mob en el caso de que en vuestro móvil no grabe con este tipo de archivo en internet hay programas que os permiten de manera online transformarlo y hacer un vídeo tan corto no pasa nada que os dejarán muy importante debéis tener una army bomb da igual que sea oficial o no oficial porque eso el concurso no lo sabe ya que son muy parecidas y tenéis que tenerla encendida no creo que haga falta que la conectéis a la aplicación si no queréis como vosotras veáis como vosotros veáis si os gusta más o menos pero tiene que estar encendida en el vídeo sólo puede aparecer una persona con un army bomb no pueden aparecer más de dos personas según tengo entendido pero os dejo abajo el formulario en inglés para que leáis bien por si tenéis alguna duda todavía la calidad debe ser hd o mayor os dejo aquí abajo la calidad que debe tener no puede ser menor a la hd no os van a aceptar el vídeo así que tened cuidado con qué tipo de cámara lo grabáis porque tiene que tener una calidad por lo menos hd para que sea aceptado si te da vergüenza enseñar tu cara si no quieres que te vean si no te sientes cómoda cómodo puedes poner tu army bomb en frente de tu cara para que no se vea y no pasa nada lo aceptan perfectamente y eso es todo lo que tenéis que hacer para participar en este concurso en este evento como os he dicho tenéis hasta el 17 de noviembre a las 23 59 de corea yo también estaré participando si es que me acuerdo no sé qué frase voy a decir otra duda que me surgió justo me acabo de acordar no sé si se puede decir en español no lo sé sinceramente he hablado con otras mutual con otras army y me han dicho que a lo mejor sí se puede pero tienen que tener subtítulos en inglés yo por si acaso lo haría en inglés yo pregunté por los comentarios a la cuenta de twitter de esta de este concurso pero no me han contestado no creo que contesten pero por si acaso no se arriesguéis y como son frases preparadas intentad hacerla en inglés decir thank you i love you cualquier tontería que dure 10 segundos my name is tututu i love you bts cualquier tontería pues yo creo que vale perfectamente así que eso es todo muchas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado os haya servido espero que participéis en este concurso porque es muy interesante y es algo que se va a quedar siempre en la historia de este concurso y aparece durante la participación de bts no aparece durante ninguna más solamente cuando sale bts no olvides suscribiros no olvides darle like y comentadme chao